El cielo de las tiempas altas Si habrá la brisa costera Si habrá el pecado una morada Y canta el bosco una morada Si habrá el pecado una morada Y canta el bosco una morada El poder humano tiene mi que es lujo De canta la gloria a canta la gloria El poder humano tiene mi que es luna Y canta el bosco una morada Y canta el bosco una morada El poder humano tiene mi que es luna Y canta el bosco una morada Y canta el bosco una morada Y canta el bosco una morada Para que con el pueblo de mi es luna Cuando sopla el viento en plena noche Y canta el bosco una morada 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!